Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos con la serie de FIFA FIFA 20 señores Vamos a avanzar en el tiempo Anteriormente le habíamos ganado a las Chivas Galácticas Y una oferta de préstamo Una oferta de préstamo por Reséndez También tenemos a Jaime Cárdenas Hemos estado reclutando a Defensas Defensas Derechos Y a ver con quién nos hacemos de sus servicios Y aquí están todos los jugadores que hemos estado reclutando Tenemos a Javier Abella, José Van Ranking y Paula Aguilar A mí me interesa Javier Abella Que es un poco más joven que todos los otros dos Vamos a ver si podemos llegarle al precio Vamos a entrar a negociar Creo que compramos también ahí la cláusula No está tan descabellado apagar la cláusula Y en este caso negociaríamos directamente con el jugador Vamos a ver la relevancia del jugador Y va a ser importante Y le está agradando al jugador Abella La duración de contrato va a ser de 3 años Estamos de acuerdo con eso señores Y su cláusula de rescisión son 7 millones No está nada mal para el jugador Vamos con su salario Su sueldo Estaba en 13.5 13.500 Se lo vamos a subir a 21.500 Y con eso ya es jugador del Monterrey Porque lo compré Ya que últimamente si se dan cuenta No me estaba gustando como estaba rindiendo La Jun en los partidos Y espero que por lo menos Darle como ese segundo aire De hacer un cambio En cada partido Este Entre estos dos jugadores Un cambio sí Un jugador sí Y el otro 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 Estar cambiando Y que no se me desgaste la Jun Esa es la finalidad Y bueno Vamos con la máquina La poderosísima Máquina azul Aquí estamos en la alineación Vamos a meter a Furch Y González Estaría bien González Pavón Vamos a ver si podemos meter a Orreta Sí, a Orreta un poco A que se tire las piernitas Y recuerda que si te está usando el contenido Me llaman mucho Me sumo con tu like Tu suscripción al canal Y tu respectivo comentario Es un enorme gusto recibirlos En esta gran cita del fútbol Un evento de máxima calidad Junto a una leyenda del fútbol El fútbol mundial Con el momento Se abrió un barcador Belleza de definición En la parte baja Donde era muy complicado Llegar A cualquier guardameta Y lo está festejando Y como no Con duda razón Ahí se quedó tapado En la defensa Rodríguez Arturo González Maxi Mesa Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Es buena la pelota atrás ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido Estebo al lado! Esto parece Una partida De ajedrez Ya veremos Con la próxima jugada Y otra vez Nos vuelve a sombra De este jugador Marcando Muy cerquita El arco Pero el trabajo En conjunto Del equipo Ha sido espectacular Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Elías Hernández Tampo a Barberos ¡Ojo! Esto puede terminar En gol Ahí va la pelota En el área Fernández Y entra ¡Gol! ¡Gol! Magistral clase De geometría La pelota Se fue al ángulo ¡Qué goloso Marito! Y el pase No se puede desperdiciar De ninguna manera Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Ojo con este pase Y ahora ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Se puede! ¡Diene el empate! Y el arquero Le tiene el segundo ¡Qué gran oportunidad Desperdiciada! Y ahí se viene El tiro de esquina ¡Qué hecho! Para tapar Esta pelota ¡Se viene el bombazo! Todo preparado Todo listo Arrancamos La segunda parte Han llegado muy bien A quedarse con la pelota ¡Esta puede ser buena! ¡Este es buena! ¡Ahí está el disparo! Todavía tiembla el arco Con ese disparo Es increíble Y el arquero Ni se lo cree Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Acá puede ser Es buena la pelota atrás ¡Gol! Ahí lo tiene En el partido Estebolado Esto parece Una partida De ajedrez Ya veremos Cuál es la próxima jugada Belleza de definición En la parte baja Donde era muy complicado Llegar A cualquier guardameta Y lo está festejando Y cómo no Con toda razón Este es un partido Para guardar En el recuerdo Y un gol Majestuoso Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, ahí ¡Rodríguez! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Un gol Que no sube Al marcador Mirá Todo como se giraron A ver Si Lineman Había levantado La bandera Formidable El trabajo Termina este partido Con empate En el marcador Termina el partido De Mario Con empate Yo creo que es un resultado Justo por lo que hicieron Los dos Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y te podría decir Bueno primero que nada Gracias por tomarse El tiempo Para responder Nuestras preguntas El día de hoy ¿Por qué Abela No tuvo la oportunidad De hacer Su debut? Si hubiera sido Por él Seguro estaría jugando Hoy Pero honestamente No me parece Que sea un partido Apropiado Para su debut En el descanso Tenían la esperanza De llevarse al menos Un punto En este partido Incluso cuando Estábamos perdiendo Tenían la certeza De que Nos iríamos A casa Con la victoria Este club Pelea Hasta el final La balanza No se inclinó Para ningún lado ¿Qué opinas Del rendimiento? Sí Fue decepcionante Creo que tuvimos Nuestros momentos Sin duda Creamos las ocasiones Suficientes Para ganar el partido Pero así es el fútbol Y bueno Terminamos El partido Nos vamos Con el empate Yo creo que No está nada mal No está nada mal El empate Con la máquina Que aquí se ve Muy Muy bien La máquina Pero bueno Nos toca jornada doble Ya que no les traje No les traje Video la semana pasada Así que nos toca Jornada doble Pero antes de todo esto Vamos a ver Algunos rumores Acerca de mí Quiero pedirte Que des la oportunidad Para mostrarte Te daré alguna oportunidad Y espero que estés Listo Ok Vamos a ver Contra quién Nos toca esta vez Vamos a avanzar En el tiempo Acabamos de contratar Al defensa derecho Vamos a seguir avanzando En el tiempo Y nos llega Una oferta de transferencia Por Alfonso González No está nada mal Esa oferta Por Tigres Por Tigres Hasta crees No 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 Se merece Se merece un mejor equipo La verdad Seguimos avanzando En el tiempo Y nos llega otra Si se pone Se pone a pensar Uno Tenemos a Furch Así que no hay Tanto problema Porque tenemos A Furch Ah Qué difícil decisión Tenemos también Al Toro Jansen Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va Y nos va a tocar Contra los Pumas Jornada doble En el video Vamos a ver Qué tal Nos va Contra esos Pumas Carlitos Montes Vamos a rechazarlo Porque Si es muy Fundamental En el equipo Así que No vamos a vender Eres la persona ideal Ese es tu Momento Ok Vamos Contra los Pumas A ver Qué tal nos va Vamos a guardar Primero Y regresamos Con Con El partido De los Pumas Ok Vamos a editar La plantilla Tenemos a Jansen Como titular Para este partido Tenemos a Pizarro Gallardo Y González Vamos a ver Vamos a ver Tenemos a Forge Vamos a meter a Forge Vamos a meter A A A Bella Ahora sí Vamos a meter a Bella Vamos a sacar a la Jun Y vamos a guardar Los cambios Y ahora que Ok Así está bien La alineación Que le vamos a dejar caer Con todo A esos Pumas Arregla el problema Yo mismo A ver Cual 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 es Ah Es Basanta Basanta es el que Se nos Se nos Ha lesionado Ok Ya estamos listos Y recuerda que si te está Gustando el contenido Te está gustando la jornada doble Házmelo saber en la caja de comentarios Para ver si lo podemos hacer Muy Algo Seguido O a partir de ahora Hacerlo con jornada doble Los videos Aquí estamos Y será bueno Lo de hoy Hoy tenemos fútbol Y del mejor Que pueden encontrar Les saluda En esta cabina Fernando Palomo Junto al mítico Mario Alberto Que empezó Hay fútbol De primera Hoy en la Liga MX Los Pumas Del UNAM Se estará enfrentando A rayados José Monterrey Como siempre Un placer De estar acá Fernando Estamos interesados En que este partido Ya dé comienzo Dos equipos Que gustan Dar espectáculo Y ya veremos Si están a la altura De eso Que bien Que de bordo Tiene hasta el fondo Se eleva Para mandar El cabezazo Abajo Mario Y no se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo Temprano En el partido Ha sido una falta Que señala el árbitro Tempranito En el partido Y ya te molestaron Papá A mi me parece Que mete la pierna Mario Hay contacto De la sensación Ahora podemos ver Que el árbitro Pasa cuando se juega Pasa cuando se juega Al límite Fuera de juego Cuanta elegancia Para despojar Al rival De la pelota Ahí tiene una buena Oportunidad de contra A ver si logra Mantener la sorpresa En el ataque Puede meter el cintro Esa pelota Es buena Cuidado Mora Parece que lo va a probar De ahí Directo al arco Me parece Que este jugador Algo le debe Al árbitro Porque lo está Perdonando En cada una Es el momento Ideal Para pegarle bien Y romper El empate Y de ahí Le pega Ojalá sea el último Tiro libre Que patea Rodolfo Pizarro Pizarro Pelota que lleva Lejos y a la tribuna Buena la intención Pero les cortan el balón Yo no sé si son Dos equipos Muy parejos O es que se tienen Mucho respeto Porque acá Nadie está arriesgado Y ahí le llega la ayuda Recuperando la pelota Hay cuatro minutos Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene una ocasión Topo para Romero Ojo Y nos ponemos las pilas Que arranca la segunda mitad De esto que sigue igualado Ha recuperado ya la pelota Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Esto puede terminar Un gol Han fallado Lo que era la ventaja Julio Furch Llega y se queda Con la pelota Rodolfo Pizarro Va a levantar la pelota La pelota lejos del arco Mientras más lejos Mejor Gallardo Este equipo Quiere tomar ventaja En el marcador Rodríguez Rodolfo Piz Gran pelota Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro se aleja Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Buen balón Que manda al frente Donde puede jugar Uy Casi lo abre Pero esto sigue Se lo cira La definición Fue desastrosa Y se perdió La primera oportunidad De gol Rodolfo Pizarro Grompossi Puede ser Mano a mano Con el arquero Atento Que puede ser Esto va al gol Gol Ahora si Comenzamos Con las alegrías Goloso Es un golazo Que hay que ver Si van A buscar Ampliar la ventaja O ahí se queda Desde esa zona Mario Difícil Errarlo Era para fusilar Realmente Los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos a una cancha de fútbol Entretenido Hasta ahora Aún así Lo estamos Quedan 15 minutos En este partido Cuidado con esto Puede ser Pucha el segundo poste Y esa pelota Pega en el pan Y se mete Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo Del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza Del tiro Le venció la mano Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Transporte el balón Rodolfo Pizarro Arturo González Pase Ahí va Militado para definir Hay peligro En el pase Ojo Uy Casi Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre César Montes González Rodolfo Pizarro Aviles Hurtado Rodolfo Pizarro Hurtado Con Vaya golazo Que han clavado Señores Si todos los partidos Fueran los mismos Este ya sería El máximo goleado Porque apenas Acaba de entrar Y ha hecho su golito Así están las cosas Señoras y señores 2 a 1 Ahí está Se terminó Un triunfo Y de ahí le pega Ojalá sea el último tiro libre Que patea Si se tenía confianza Y bueno hasta aquí Es el partido de Pumas Justo justo Al final del partido Le pudimos ganar 2 a 1 Espero que les haya entretenido Este fue un video De jornada doble Ya que la semana pasada No puedes subir Video Y Muchas gracias Por el apoyo Por la motivación Estos videos Son todavía Ya pregrabados En cuanto a los Consejos De estrategias Y todo eso Aún no lo he podido Aplicar Ya que todavía Sigo subiendo Videos que ya había grabado Con anticipación Espero que haya sido todo Espero que les haya fascinado Les haya gustado Recuerda Comparte Suscríbete Dale like Y comenta Nos vemos Nos vemos En un Próximo Video ¡Gracias!